Se dediquen muchas cosas que tú verás, hay fuerzas, con las preguntas del piso. Bueno, estamos seguiendo todo aquí a alguien que queréis. Lo hacía que no soy bien, porque soy ocupado, sino una... ...ya que tal vez hemos... ...y con eso le empezamos haciendo las investigaciones. ¿Por qué? Porque yo no lo enseño. No, no vamos a empezar con un cafecito o algo bien tranquilo. No, no vamos a empezar con un cafecito o algo bien tranquilo. No, no vamos a empezar a mandar a investigarlo, sí. Bueno, me tengo un video son... ...es un pedo para hacer esto. ...es un pedo para hacer esto. Si me llaman al palco al palco. ...es un pedo para y de que es roquíe el mecanismo. ... ...y en un pedo para mi으로 a nadie. Lo que no quedero, es un pedo para descartar. ... ...es un pedo. ... ... ¿Cómo se ha ido? Quiero decirles que hago las investigaciones y, no sé, que devolta brevemente. No hay, no hay... En otra situación. Vi esta... Con esa... Atalaya súper gigante. Y dije, ¿por qué no me acuerdo? Pero ya no sé. Más o menos no acuerdo cómo hacerlo. A ver. O sea, siento mucho procedimiento, tanto procedimiento, tanto pedo, para que no me pierda. No, no queda, no queda. Hace algo necesario en mi vida. No, no, no me sale a mí. Nada más que se me hace un poco complicado. Y un poco, si hubieras terminado, no puedo actuar casi de vez en la mañana. No, 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 no. No, 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 no. Excelente, aguante, aguante. Espero que sea eterno que me dan sus videos. Ah, ahora te veo algo wey, wey, a los mames, uuuh, que muerte de explicador es una tradición, que yo voy a escalar, pero te dijeron que yo así encontré una investigación, la voy a acabar para que les haga un poco más largo, y me hacen tan, ehh, uno que dice que está, ehh, mami, es porque aquí tengo que hacer, tengo que escalar, me buscar, mira que está este wey. O sea, me dan límite de tiempo, ese es el pequeño pedo que me dan límite de tiempo. O sea, a huevos tengo que matar en este puto límite, si no hay a Valentina. O sea, y después de ahí tengo que matar los hijos. Ay, mami, es casi me ven. O sea, digamos, te voy a matar a puño, y así. No hay ningún pedo. Entonces estamos en el labio personal. O sea, digamos, a puño, a espada, porque no hay pedo. Todos felices. Yo, 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 yo los mato. Ellos se mueven. Me dan mi información. Ya. Pero pa, ahí, 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 ahí. Oye, oye. Quiere estar llorado. Oye. O sea. O mami. Quiere que piense que soy pinche terminator o qué pedo. Pinche Naruto o qué. O sea. Torque, pero si el sigilo es lo que predomina en este juego. Sí, ya sé. ¡Fuerda! Vierda. O sea. Y... Los pendejos huyen. O sea. O sea. Dicen, no. Es más. Hasta son templarios. O sea. Huyen. O sea. No, no. 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 Esa huevo tienen que decir. No se pueden quedar ya a luchar, y ya, me ha quedado un chingo de peso y todo. No. Mi, mi madre. O sea. 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 Aquí piensan que soy un ninja de nacimiento, pero soy pinche Naruto Obito, este Kakashi, qué sé yo. O sea. No. No, a huevo tengo que hacer yo esto. ¿Por qué? Porque se deshincha el pincho barrio. Porque en mágine caga. Ay, no mames, ya muéves. O sea, a huevo tengo que yo matar, no, es en serio. No, no, es en serio que ya mato a todos, no se lo hizo para que estuviera un poco más largo el video. Bueno, youtubers, me acabo de partir la madre, me quedan más de una puta calle de vida. Y si ya es la última investigación que vamos a hacer, aquí tengo que gustarle. He pedido que llevo una carta a un mensajero en la puerta de San Juan. No debo hacerlo esperar. Ah, esta fue la investigación más corta que he hecho. Es de luto, es corta que he hecho. Pocas cosas por mi madre. ¡Puta madre! ¡Puta madre! La verdad, es que putos tipos. O sea, digamos, eso es pues un menudo, pero como les mostré anteriormente, creo que se les mostró anteriormente, que el tipo, el otro tipo se hizo correr. Pero lo que me vio y es un puto templario, me he hecho correr. No, 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 no Ya, me vale pinga todo, todo me importa una mierda, yo me quiero ir a la house, el house que esta muy cerquita, esta al centro, si no, esta cerquita, este es el pedo, este es el puto pedo, digamos en los hurtos y en los interrogatorios, esta bien, son normales, son unos tipos comunes y corrientes que no saben ni madre de las armas, no saben como puñar un alma, esta bien, esta bien, pero ojo, esto en las últimas y me dicen que yo tengo razón, o sea, el güey, estuve media puta intentando matarse a los pendejos, no, no quisieron, pero luego me veían, no iba ni a 10 centímetros de distancia, no, a un metro de distancia y, ay, un asesino, no me da chonada aquí, no, güey, no, y digamos, son unos sin armadura, con una pura espada, tampoco me da, tampoco hay mucho pedo, pero tenían su puta armadura, un casco y una espada aquí, se mamona, para que estuvieran corriendo como niñitas, si, gracias, 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 gracias. Bueno, ajá, supuestario. A todos que ha cumplido con esto, mi asistza porque su que está recorrido en y grasa? Que no? Gracias. 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 Suscríbanse. Comenten. Compartan en la descripción. Adiós.